Las famosas pastillas chinas que se ofrecen en el comercio con la promesa de perder peso rápidamente y que son comercializadas en tiendas naturistas, han alertado a la comunidad médica de esta ciudad, que las ve con escepticismo porque consideran que pueden traer consecuencias para la salud. Según los expertos, la ingesta de estas drogas sin la asesoría de un especialista aumentan la presión arterial y la frecuencia del pulso. Pueden representar un riesgo significativo para los pacientes con antecedentes de enfermedad arterial e insuficiencia cardíaca. Además, pueden generar ansiedad, depresión, afecciones renales, insomnio y estreñimiento. Hay el testimonio de una niña que murió porque supuestamente tiene sibutramina, pero la etiqueta no dice que contiene sibutramina. Entonces, la sibutramina hace efectos nocivos en el organismo de las personas. Adolescentes y adultos de la ciudad que consumen estas cápsulas reconocen que llegaron a ellas gracias a recomendaciones de amigos. A las autoridades les preocupa que las mismas se vendan sin control y que incluso personas sin experiencia las comercialicen. Las autoridades en Cartagena anunciaron que emprenderán investigaciones y medidas preventivas al respecto para que la venta y el consumo de estas milagrosas pastillas cese lo más pronto posible. Desde Cartagena, Lisset Herrera, Notivisión, Información que Sirve.